Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy de la Asociación de Amigos de la Biblioteca. Lo primero de todo, agradecer a todos ustedes por haber acudido esta tarde al conferenciante que ahora presentaré, Agustín Esteban, al director de la Biblioteca y a todo su funcionariado por tratarnos también siempre. Y vamos a hacer una actividad que está enmarcada dentro del ciclo Serranía de Guadalajara, que ya comenzamos más o menos hace ahora mismo un mes. Hace un mes, ya digo, se iniciaba ese ciclo en el que se presentó este libro, que he querido que recordéis, porque la idea de nuestra asociación, como es lógico, somos amigos de una biblioteca, es la de hacer actividades, charlas, viajes, todo tipo de encuentros, de reuniones, de mesas redondas en torno a los libros, a los saberes y a las informaciones que nos dan los libros. Por lo tanto, cuando este libro se terminó este verano, pensamos que era una buena oportunidad el hacer un ciclo en torno a este libro y sobre todo a lo que representa este libro, que es la Serranía de Guadalajara. Y la Serranía de Guadalajara con tres calificativos detrás, despoblados, expropiados, abandonados, que se refiere a los pueblos que han sufrido estas vicisitudes. El primer día, pues vino el coordinador del libro, en el que hemos participado 23 personas y él nos lo presentó, fue el doctor José María Alonso Gordo, que hoy no puede estar aquí por cuestiones de familia. Pero esta nueva conferencia, pues la va a dar uno de estos colaboradores de este libro y al mismo tiempo el autor, todos los recordarán si estuvieron hace un mes aquí, de ese magnífico, de ese maravilloso reportaje titulado Los pueblos del silencio que se puso después. Agustín Esteban, que está aquí a mi izquierda, es un hombre de Alcorlo, es un hombre dedicado a sus labores, a sus muchas labores. Pero esas labores fundamentalmente son viajar, son estudiar, son escribir, fotografiar, filmar, andar por el campo. Unas labores entretenidas y muy útiles por como hoy se va a ver. Es presidente de la Asociación de Hijos y Amigos de Alcorlo y mantiene un interesante blog en internet bajo el nombre alcorlopantano.com en el que desde hace muchos años, yo os recomiendo a todos que paséis por él, pues va publicando sus escritos, sus fotografías, sus reportajes, sus películas, de tal manera que yo desde luego me asombro por lo que hace, se lo agradezco infinitamente y animo a todo el mundo a que visite este blog porque se va a enterar de muchas cosas sobre nuestra tierra, sobre nuestra sierra y así va a conseguir lo que todos pretendemos siempre, quererla más, para queriéndola más defenderla mejor. En este libro de Serranía de Guadalajara, pues Agustín Esteban escribe precisamente el primer capítulo, el primer capítulo sobre Alcorlo, un pueblo próspero sobre las aguas, del que nos va a hablar. Y a mí hace algún tiempo me mandó un, me mandó un escrito, un PDF, que él lo titula el making of, el cómo lo hice, viene a ser la traducción de los pueblos del silencio, del reportaje que vimos el otro día. Son treinta y tantos folios en los que él cuenta con todo detalle cómo hizo aquello. En unos cuantos meses, con la colaboración y la amistad siempre de Luis Miguel Sánchez Rojo, que también contamos hoy con él. Y bueno, pues eso significa, bueno, eso es una novela prácticamente, ese making of. Entonces eso significa el resultado de todas sus aventuras, de todos sus recorridos por esta tierra, por esta tierra y por esta sierra. No voy a entretenerles más con ello porque el protagonista es Agustín Esteban y ya les voy a dejar con él para que nos hable, pues de lo que él tiene más conocimiento, que es fundamentalmente, no de todas las sierras, sino sobre todo de Alcorlo. Con él les dejo. Buenas tardes, reglita. Gracias por venir. Primeramente quería agradecer la oportunidad que me ha dado Antonio de poder hablaros aquí de Alcorlo. Así es que, bueno, voy a ver de qué manera. Os cuento en el tiempo que tenemos unas cuantas cosas. Para ello he preparado doce puntos. Y bueno, os voy a adelantar que son estos, ¿no? Alcorlo, el pueblo que fue. Proyecto del pantano, motivo del pantano, la asociación, inicio de las obras, el desalojo, la asociación de afectados y el nuevo Alcorlo, la ermita y los cementerios. La asociación de mis hijos y amigos de Alcorlo, el año psicológico y las secuelas, Alcorlo visto desde hoy y qué puedo hacer por mi pueblo. Yo creo que me he pasado poniendo puntos porque no me va a dar tiempo a todo. Pero bueno, llegaremos hasta donde lleguemos. Alcorlo, un pueblo que fue. Bien, le he perdido titular así porque existe una película de un productor español y de un pueblo cercano al pantano que se llama Membrillera. Membrillera, ¿no? Bueno, ya, al lado no lo recuerdo ahora. Que hizo una película en el año 82 cuando Alcorlo precisamente ya lo derrumbaron, ¿no? Este productor en aquellas fechas era famoso porque incluso hizo una película con Sarah Ernestón. Bueno, Sarah Ernestón tampoco es que era muy conocida en aquellos entonces, ¿no? Gracias a él tenemos esas imágenes que luego vamos a ver durante un minuto de cómo acabaron con el pueblo físicamente, ¿no? Cómo lo destruyeron. Este señor hizo esa película de un cuarto de hora que lo sabían poner a modo de nodo delante de las películas, en los cines de Guadalajara sobre todo, ¿no? Bien, este hombre lo tituló Alcorlo un pueblo que fue. Pero yo he querido llamarlo a la ponencia de hoy, Alcorlo, el pueblo que fue. El pueblo. Porque Alcorlo, bueno, comenzando porque era un pueblo bastante grande, el más grande, digamos, de la zona o de la comarca, era un pueblo, digamos, normal. Era un pueblo que tenía dos vegas de regadío, dos extensas vegas de regadío. Tenía un canal que regaba las vegas y además pasaba por el centro del pueblo, por lo tanto, en aquellas fechas que no había agua corriente en las casas, cualquiera tenía acceso a agua corriente en menos de un minuto, ¿no? Concretamente, el canal pasaba por la fachada de mitad. Tenía también una fábrica de electricidad que daba corriente, energía, a todas las sierras, hasta Villacadema, de al menos 80 kilómetros, a más de 50 pueblos. Tenía también un molino harinero, que estuvo funcionando como hasta el año 60. Tenía también una piscina natural, producto de esa presa de electricidad, donde te podías bañar perfectamente hasta el mes de septiembre y con agua clara, templada, con una chopera enorme que en los veranos estaba plagada de gente con tiendas de campaña. Entonces, por todo ello, como no conozco ningún otro pueblo en la comarca que ni se le parezca, por eso no he llamado al Corlo el pueblo que fue. Bien, no voy a extender más en esto. Voy a comenzar ya por el proyecto del Pantano. El Pantano, realmente, la primera idea que tenemos constancia, habla del 1905. A alguien se le ocurrió que allí se podía hacer un Pantano. Pero bueno, si tenemos en cuenta que llegó la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, creo que en Europa, sobre todo, no estábamos como para gastar dinero haciendo Pantano. Pero tuvo que llegar un día que comenzara las obras, ¿no? Motivo del Pantano. Vamos a ver. La demanda de agua en el corredor de Lenares ya se veía venir desde hace muchísimos años. Teníamos el Pantano de Palmaces, que realmente es una palancana, porque solamente caben 30 hectómetros cúbicos. En esas fechas coincidieron varias cosas. Por un lado, que el agua del sorbe la declararon para uso de las personas, ¿no? En vez de regadío. Y por otro lado, coincidió también en esas mismas fechas de que cayeron tantas nevadas, mi madre me contaba que siete, una detrás de otra, que provocaron una inundación en lo que era la de Alcorlo, que el agua llegó hasta el pueblo. Inundó San Andrés, inundó Membrillera y las autoridades o el que fuera se dieron cuenta de que hacer el Pantano, por estos dos motivos, porque la carretera se cortaba y porque hacía falta agua, había que ponerse manos a la obra y hacer el Pantano. Bien. Primeramente, la idea del Pantano, una vez que ya se decidió que había que hacer el Pantano, no era en donde se ha hecho finalmente, sino era encima del pueblo. ¿Y por qué no se hizo ahí? Pues muy fácil. Porque en ese punto, hacia arriba, aguas arriba, el cauce del Mornova es extremadamente estrecho. Quiero decir que en primera vez salía una presa, incluso de cien metros, probablemente no hubieran retenido, pues, más de, calculo que 10 metros cúbicos. O sea, eso no es nada. Eso es pan para hoy y pan para mañana. Vamos a hacer una obra y dentro de cuatro días se nos queda pequeña. De hecho, llegaron allí, hicieron sondeos en ese punto. Sí, se podía hacer la obra, pero decidieron que allí no iban. Claro, de esa manera, Alcorlo no hubiera habido que tocarlo. Hubiera quedado el pueblo juntazo con sus becas y todo. Pero realmente era una obra que no iba a tener caudal. Por lo tanto, definitivamente pensaron en hacerlo donde se ha hecho. Que realmente el lugar lo llamaba grito. Porque es que era un angosto, una zona muy estrecha, donde, como dijo una vez un operario de ahí de las obras, me dice, ahí le ponemos cuatro camiones de tierra y ya estáis a la obra. O sea, es que más sencillo y más barato creo que no se puede ni imaginar. Bien. Una vez que ya estaba decidido que iban a hacer el pantano, pues, comenzaron las expropiaciones. Muy bien. Las primeras expropiaciones, a ver dónde lo tengo. Las primeras expropiaciones, teniendo en cuenta que iban a destrozar un pueblo y ponerle sus vecinos, según el periódico, decía que la valoración se hizo teniendo en cuenta no el valor real, sino lo que supondría para la gente el cambio tan drástico de su vida. O sea, no hicieron una valoración real, sino una valoración añadida, teniendo en cuenta ese detalle. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que unos años después volvieron a hacer otra valoración y lo que tanto prometía se quedó en nada, en la mitad. Con la primera valoración todo el mundo estimaba que con lo que iba a cobrar una familia media tendrían para comprar un piso en la Puerta del Sol de Madrid. Realmente la realidad no fue así ni a la mitad. Lo que cobró una familia media solamente dio para comprar una casa vieja en Guadalajara, en los extrarradios o un piso pequeño en la capital. Esa fue la realidad. Se pagó tarde y no es que… O sea, se pagó poco y encima tarde. Teniendo en cuenta que la carencia de la vida en aquellos años subía bastante, cobrar una cosa diez años después de que estaba valorado, nos podemos hacer una idea, ¿no? La obra, la obra no es una… La presa no es una construcción de cemento, pues como la de Buendía, ¿no? Sino que es una construcción de tierra y piedra. Pues como la de Asuán o la de Tou, la de Valencia, la que se llevó el agua. ¿Por qué se la llevó? Pues porque comenzó a llover de una manera bestial, vino una avalancha de agua, no pudieron retener ese agua en la presa, subió tan rápido que se la llevó. Una presa de tierra no se puede ni llenar rápidamente ni vaciar rápidamente, porque empiezan a aparecer fisuras y te quedas sin presa. Pero bueno, entiendo que por la situación geográfica, por el punto donde la iban a hacer, ya estudiaron que esa presa convenía hacerla de tierra. Que no es que sea más segura ni menos segura. Una presa de tierra puede durar más resistente que una de almigón. Bien. Vamos a ver. Una vez que pagaron, una vez que pagaron, todo el mundo ya se pensó en ese, pero de inmediato, ¿no? Pero en una expropiación de este tipo no solamente se pagan los bienes materiales, sino que se pagan también los daños por perjuicios indirectos. Bien. La gente una vez que cobró, como decían muchos ya se fueron, pero hubo un grupo, pues que ya era mayores y demás, que dijeron, nosotros no nos vamos en lo que no nos paguen los perjuicios indirectos. ¿Por qué? Pues porque se había dado casos de que los habían pagado 15 años después. Y entonces, como no les corría ninguna prisa, allí permanecían los de Alcorlo como en un mantino, ¿no? O sea, nosotros de aquí no nos vamos sin que nos paguen todos. Bien. Ya que la presa estaba construida, pues había que pensar en llenarla. Había que pensar en llenarla. Y había que pensar a la vez en pagar y desalojar a la gente, ¿no? Había tal presión por los regantes de la Vega de Lenares, porque claro, veían que les iba a faltar el agua, que obligaban al gobierno a acabar con Alcorlo. Porque estaban viendo que el agua se escapaba el río abajo y iban a tener necesidad de ir en el verano. Entonces, por un lado estaban, estaba la presión de los regantes de Lenares, haciendo todo lo que podían para que se cerrara. Y por otro lado estaban los de Alcorlo, de aquí no nos vamos y que nos paguen. Entonces, bueno, como antes o después tenía que llegar el día, un mes antes del desalojo, el ministerio del cojera envió una carta al ayuntamiento diciendo que el día 27 de enero sería el último día que podían estar allí. Pero la gente, pues bueno, pues, como que no se hacían a la idea. Bueno, vale, sí, vale. Pero claro, llegó el día. Llegó el día. ¿Y cómo lo hicieron? Pues de la siguiente manera. Fueron para allá el responsable del tema con 50 guardias civiles. En Alcorlo no había más que 30 o 40 personas en ese momento. Fueron con un grupo de unos 50 guardias civiles, cortaron la carretera en el pueblo anterior, en el pueblo posterior, en Beguilla y en Concostrina, para que no fuera nadie, digamos que conflictivo. Llegaron al pueblo, llamaron a todo el personal que había, los llevaron a las heras y les expusieron el tema. A ver, aquí estamos para llevar, llevar todo lo que tengáis aquí, donde nos os digáis. Aquí hay camiones, donde nos tiráis, allí lo llevamos. El que no tenga donde vivir, que lo diga y lo llevamos a un hotel, que concretamente fue al de Humano. Total que, bueno, allí estaba el alcalde en funciones y, bueno, pues algunos otros más que se resistían. Pero es que, curiosamente, no sé por qué se resistían, cuando dos días antes, dos días antes, el gobierno ya había pagado eso. A mi padre que estaba en Guadalajara le mandaron un telegrama. Y a los que estaban en Alcorlo fueron, el que correspondiera, a entregarles el dinero. Entiendo que el cheque. Por lo tanto, ese día 27 de enero ya allí no había motivo ninguno para quedarse en Alcorlo. Entonces, bueno, una vez que ya todo el mundo sabía, aquí habían ido allí los camiones y los guardias civiles, pues parece ser que hubo ahí un tira y afloja de algunos vecinos que no querían que no querían. Creo que incluso intentaron rodear la máquina, una máquina excavadora para impedir que lo tiraran. Y creo que alguien dijo, ¿cuál es la casa del alcalde? Y alguien dijo, aquella. Coge la máquina que tira para allá. Llegó allí y como era la última casa que se construyó en Alcorlo, que era de las dos fines de estos huecos, según me contó mi primo, le pegó un trompazo por la izquierda y otro para la derecha y ahí se quedó la casa. A partir de ahí, todo el mundo entendió que se tenía que ir sí o sí. Y bueno, pues, para hacer un pequeño alto y ya que no puedo leer lo que escribí sobre ese momento, os voy a poner un vídeo de lo que yo entiendo que fue esas últimas 24 horas. Las imágenes que vamos a ver, al principio os decía, de Alejandro Sacristán, que es el que hizo el corto de cine y tal y tal, se encargó de ese día estar allí, de grabar el último día de la fiesta, seis meses antes y de grabar ese último día de cómo tiraron Alcorlo y cómo, o sea, con las máquinas cómo destruyeron Alcorlo, ¿no? Y bueno, pues, el vídeo solo dura dos minutos y bueno, pues, no voy a decir que espero que os guste, pero, a ver por lo que podamos. Alcorlo 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 Solamente el alcalde en funciones y media docena de personas más ofrecieron algo de resistencia, formando una cadena humana alrededor de la máquina excavadora, ante la cual el responsable de la operación ordenó al conductor de la excavadora que se dirigiera con la máquina hacia la casa del alcalde. Y para despejar cualquier duda, la casa del alcalde en funciones, allí presente, fue la primera en caer, pasando así a formar parte de la historia de Alcorlo. Después de ese instante cualquier duda fue despejada. A regañadientes todo el mundo se puso a colaborar y ese mismo día ya nadie más durmía en Alcorlo. Igual que cuando una limaña roba los huevos de un nido y los padres pájaro comienzan a revolotear impotentes alrededor del depredador, así mismo pasó en Alcorlo. Pues esa primera noche y las dos o tres siguientes, una pareja de la Guardia Civil custodió aquel lugar acompañados por algunos vecinos, mientras miraban impotentes cómo Alcorlo desaparecía. Y todo su esfuerzo por conseguir recuperar las tierras expropiadas y construir un nuevo Alcorlo, se esfumaba, igual que lo hacía el humo, en la oscuridad de aquella noche fría y oscura, de finales de enero. De las vigas de madera que se encontraban ardiendo salían pavesas encendidas, que se elevaban hasta lo más alto, para luego mezclarse con las estrellas, en la oscuridad de la noche, ya que ese día la luna quiso irse con el sol. Bueno, pues creo que el vídeo es bastante significativo, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Vale. Ahí, vale. Ok. Un poquito más bajo. Más bajo. Hola, hola. ¿Sí? Uno, dos, uno, dos. Vale. Bien. Decía que creo que el vídeo es bastante significativo, ¿no? Llegaron las máquinas y les dieron, venga, aquí el pueblo. Algunos me preguntan que por qué... ¿Por qué tiraron el pueblo? Pues hombre, primero, ¿por qué pinta un pueblo construido debajo del agua? Segundo, porque si no tiraron el pueblo, yo creo que nadie se había ido. Hubieran vuelto allí, pues, frente a los fines de semana y demás, hasta que el agua, un dos meses después o casi un año después, llegara a cubrir el pueblo, ¿no? Bien. Hoy voy a hablar de la asociación Afectados de Alcorro. Como allí había bastante lío, bastante lío con el tema de la expropiación, porque en Alcorro hicieron como en otros pueblos, como La Vereda o Matallana o Elvado, que expropiaron todo el territorio, todo el término. ¿Daba igual que si el agua lo pillaba o no? Pues en Alcorro hicieron lo mismo. Expropiaron la parte que iba a inundar el agua y la parte que no. Entonces, alguien de Alcorro, bueno, entiendo que los abogados, recurrieron al artículo 84 de la ley de expropiación forzosa, que dice así. Transcurridos cinco años desde que se fijaron los cuadros de precios máximos y mínimos, los interesados en la expropiación podrán solicitar de la Administración expropiante la revisión y actualización de dichos precios, que se llevará a efecto por el mismo procedimiento y con las garantías señaladas en los artículos anteriores. Durante un tiempo, la Asociación de Afectados estuvo luchando para construir el nuevo Alcorro. Incluso tuvieron una reunión con el defensor del pueblo que les daba la razón. Algunos miembros de la asociación fueron seguidos de cerca por la policía. Incluso llegaron a sacar al presidente de una reunión que estaban celebrando en una cafetería, para que les acompañase la comisaría. No querían que Alcorro se convirtiera en otro día. O sea, esto lo tenemos que cortar, o lo tenemos que desfilar de cerca al Alcorro que nos la pueden enviar. Bien, como medida de protesta hicieron pancartas. Un grupo de personas me contaba que desde Madrid una tarde o noche llegaron al Alcorro y pusieron por allí pintadas, pintadas y pancartas. Y cuál fue la sorpresa que al otro día muchas de las pancartas estaban rotas en el suelo. O sea, había gente de Alcorro que eso no le interesaba. No querían. Querían que, según habían dejado, continuar. No toquen nada, que nosotros no queremos, porque en el supuesto de que se han podido recuperar las tierras, la condición, que aquí lo dice la ley, había que haber devuelto el 80 o el 60% de este dinero. Y yo me pregunto, pero vamos a ver si mi padre el dinero que le dieron se vio negro para pagar una casa vieja. ¿Acaso le interesa devolver parte del dinero para unas tierras que quién las va a gestionar? Si solo sirve para ganar, si las vegas las ha inundado el pantano. O sea, me parecía una idea, yo cuando lo escuché, descabellada a más no poder. Pero bueno, había ahí un grupo de personas que estaban interesadas y esta asociación, dos o tres años después, desapareció. Bien, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué pasó con el cementerio? Porque ahora tenemos allí una ermita y un cementerio. El cementerio lo cubriría al agua. Aproximadamente cuando el pantano está a un nivel medio, el cementerio lo tapa. Bien, en el año 75 falleció, digamos, mi tío y fue el último en enterrarse al hijo. Seis meses después falleció mi abuelo y ya lo enterramos en el pueblo de abajo, San Andrés. Bien, algunos me preguntan, ¿y por qué San Andrés? Si toda la administración del Córdoba la tiene la toba. Pues porque toda la vida al Córdoba y San Andrés lo llevaban el mismo cura. O sea, por la línea eclesiástica eso funcionaba así. Tenemos como casi 50 folios que hablan del proyecto de trasladar los restos del cementerio a un nuevo punto donde no cubría el agua. Eran unos terrenos que eran del ayuntamiento de Alcorlo. Entonces, los últimos, digamos, habitantes que quedaban en Alcorlo hablaron con el cura y hicieron una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que les construyeran un ermita y un cementerio como punto de encuentro. Y bueno, después de un tiempo se lo concedió. De tal manera que, bueno, ese cementerio es conmemorativo, ¿vale? No se puede enterrar allí a nadie, pero sí que hicieron, según el proyecto habla de dos metros de profundidad sacar toda la tierra que había y trasladarlo a otro punto. Realmente, toda mentira. Trasladaron 50 centímetros. De dos metros, nada, 50 centímetros. Solamente trasladaron o respetaron cuatro o cinco tumbas que las cogieron íntegramente, o sea, cogieron la pala, la máquina, y esa misma tierra la llevó al nuevo punto. ¿Por qué solo cuatro o cinco? Pues porque estaban allí los familiares y dijeron, no toques, esta es la de mi tío, la de mi padre, cógela y la llevaron arriba, ¿no? Bien. Actualmente, como Alcorlo, como ayuntamiento desapareció, toda la administración la lleva al ayuntamiento de La Toba. Entonces, bueno, estas obras, la ermita y el cementerio, como la confederación hace un pantano o hace una casa o hace una instalación, no se hace cargo de ella. Una vez que la construye, se la tuvo que entregar al que correspondía, que es al ayuntamiento de La Toba. Lo que quiere decir, en aquellas instalaciones, los de Alcorlo no tenemos nada. De hecho, los de Alcorlo allí no tenemos, en terrenos del ayuntamiento de Alcorlo no hay absolutamente nada. Todo depende de La Toba. Lo que sí que la asociación Hijos de Amigos de Alcorlo tenemos es el uso de las instalaciones. Porque ya en el contrato original, cuando la confederación hidrográfica del Tajo, se le entregó y le entregó a las instalaciones al ayuntamiento de La Toba, allí ya lo pone, que se debe de encargar del mantenimiento de aquellas instalaciones. Y como se crearon para el punto de encuentro de las personas de Alcorlo, pues no hay nada más que hablar. Y eso es lo que hemos sacado de... Eso es lo que, en definitiva, ha quedado Alcorlo. Alcorlo ha quedado reducido a un ermita y un cementerio, que sirve de punto de encuentro, principalmente de los alcorleños. Bien. Vamos a un siguiente paso. La asociación Hijos de Amigos de Alcorlo. Desde 1982, que se terminó Alcorlo. Bueno, a ver, lo digo de otra manera. En 1982 se acabó Alcorlo, pero ese mismo verano, o sea, unos meses después, llegó San Bartolomé y como se venía haciendo toda la vida, se hizo allí en una colina, que todavía no estaba extra ni en la ermita, en el cementerio, que eso lo hicieron diez años después. Se celebraba pues la misa de todos los años. ¿No? Bien. Pues al principio, pues, iba un montón de gente. Un montón de gente. Sobre todo si pillaba domingo. Bueno, hay que decir también que invariablemente, caiga lunes o miércoles, el día 24 la fiesta y ya está. Pero ¿qué pasó? Pues que el tiempo nos va demacrando a todos, ¿no? Se pasaron 20 años y ¿qué pasaba ya con Alcorlo? Pues que apenas iba nadie. Yo iba, el año que coincidía, en sábado y domingo, iba. Si pillaba en día de semana, que no trabajaba, pues nada. Y ya en el año como 2000, me decía mi mujer, es que no ha ido, no han ido ni 20 personas. Y dice, wow, eso se termina, eso se acaba. Y yo decía, pues bueno, pues se acaba. A mí realmente no me daba ni frío ni calor en aquella fe. O sea, lo digo así, no me daba ni frío ni calor. Sí, era mi pueblo tal, pero yo me fui de allí con 14 años y yo no tenía una perspectiva, no tenía la misma perspectiva que tengo hoy, ¿no? Bueno, quiero decir que Alcorlo se veía morir lentamente. Pero mira por dónde un vecino de Alcorlo que emigró por allá en los años 55-60, Alcalá de Henares, dijo, voy a hacer una asociación para tratar de reunir a la gente otra vez aquí. Bien. Y he escrito aquí, gracias a Elías y su familia, hoy podemos disfrutar de las instalaciones que tenemos allí. Se puede decir fuerte y bien alto que hoy Alcorlo es tal como es, gracias a ello. Y así es porque, realmente repito, si no hubiera habido asociación de Alcorlo hoy, no se hablaría ni se conocería. Pero bueno, una vez que ya hizo aquí Elías y su familia la asociación, legalmente, donde puso su familia pues como secretario, tesorero y demás, el boca a boca y por teléfono nos llamó a los de alguna manera conocidos y nos reunimos en Alcalá. Yo pensé que íbamos a ir allí a menos 40 o 50. Pues no fuimos año 14. Yo lo vi claro, cuando me hablaron de eso se me pusieron unos ojos así de gordo. Yo digo, esta es la solución. Bueno, pues fuimos como 12 o 14. ¿Y qué pensáis? ¿Que los 12 o 14 se hicieron socios? Pues no. Yo creo que soy el 11 o por ahí, en la lista. Porque mucha gente se pensaba que es que, uy, una asociación, pues vamos a coger dinero del pantano, vamos a hacer allí unos chales gratis y bueno, esto va a ser cauca. Entonces la gente, o sea, los pocos que fuimos, que nos interesó, nos hicimos socios y hala, y seguimos ya pues bueno, pues con el boca a boca. Y empezamos ya pues a hacer allí pues reuniones, una pequeña fiesta y demás. Bien. Por aquellos entonces yo ya andaba liado con internet, página web, de aquellas de 20 megas, que una foto de hoy ya ocupa 20 megas. Y empecé a subir, a colgar información. Yo realmente de Alcorlo creo que desde el año pues 99 o 2000 creo que llevo reuniendo información todo lo que encuentro. Bueno, hasta tal extremo hemos llegado que tenemos un disco duro con 1.7 tera. Claro, muchos son vídeos. Pero es que aún así es una barbaridad de información. Creo que existe poco todavía, creo que existe poco por ahí que nosotros todavía no lo tengamos. Bien. Empecé, como decía, a crear una página web, a subir fotos antiguas y cosas y aquello empezó pues lo que tenía en internet. Aquello se hizo una bola que lo mismo te escribía pues alguien, un hijo de Alcorlo que vivía en Canarias. Y bueno, yo vi allí la salvación. O sea, ¿en qué se tradujo eso? Pues que la bola ha llegado a que hace unos años que coincidió en domingo, pues allí en día de San Bartolomé habíamos creo que 400 movimientos comensales. Por lo menos a la hora de comer la gente fue, ¿no? No quiero decir que eran todos los de Alcorlo, ¿no? Porque ese día pues iba el de San Andrés, el de Zarzuel, el de no sé qué. Pero me refiero que bueno, hemos llegado a un punto, a un nivel donde Alcorlo es muy conocido, ¿no? Ya solamente por el día de la fiesta. Ahora mismo escribes Alcorlo, vas a la página web de Alcorlo y ahí tienes un montón de información. Todos los eventos que estamos haciendo, pues fiestas o cualquier descubrimiento, hemos encontrado un documento o la cinta de Alan del año 68, hecho, pues allí lo tienes, ¿no? Bien. Bueno, ya os digo para terminar con la asociación. Los fines de la asociación son conservar las tradiciones de Alcorlo, fomentar la convivencia entre los hijos y amigos de Alcorlo, cuidar la ermita y el cementerio y celebrar la fiesta de San Bartolomé. Básicamente que creo que, bueno, pues es suficiente, ¿no? Bien. Bien. Vamos a la parte ya más dura. Como andamos de tiempo, jodidos como siempre. Bien. Tomo por aquí algunas notas, a ver de qué manera lo digo. El daño psicológico y la secuela. Bueno, esto es difícil. Voy a beber agua. Realmente, cuando salimos de Alcorlo, pues era un... no era un momento fácil, no para los de Alcorlo, sino para España. Yo me acuerdo perfectamente cómo la radio cada día, en las noticias que anunciaba, que 500 fábricas se habían cerrado. En Guadalajara, recuerdo perfectamente que solamente había dos grúas. Dos grúas en la zona centro y el hospital general, tres. Tres grúas había. Esa era la construcción que había en Guadalajara. Por lo tanto, mi padre se pegó dos o tres años sin trabajar. ¿Por qué? Muy fácil, pues no había trabajo y si no conoces a nadie, no te va a dar nadie trabajo. Entonces, bueno, el dinero que nos viene en Alcorlo lo empleamos íntegramente en la casa y vivimos pues de aquellas maneras hasta que aquello mejoró, ¿no? Bien. El duelo. El duelo, cualquier duelo, vamos a decir que hay dos maneras básicas de pasar. Una, imaginemos que se nos muera el perro, pues lo queremos mucho. Y una, la más rápida, es agarrar todas las pertenencias del perro, meterlas en una bolsa de la basura, hacerle cuatro nudos y tirarlas al contenedor. Fotografías incluidas y todo. En pocos meses, más o menos, el recuerdo del perro se ha acabado. ¿Pero qué pasa si hacemos lo contrario? No tocamos nada. Pues que ese duelo puede ser eterno. Se puede tirar cuatro o cinco años llorando porque se falta al perro. Pues eso mismo pasó en Alcorlo, más o menos. Hubo gente de mi edad, más mayores, que no los hemos vuelto a ver nunca. Ni de cerca ni de lejos. ¿Qué pasó del Julián? No lo he vuelto a ver. ¿Y de la Justina? Nunca. Ni un San Bartolomé que pillaba en fiesta, nunca hemos vuelto a saber nada. Sin embargo, otros, pues vamos por allí, con mucha frecuencia. Me voy a contar, por ejemplo, un caso de Marcelino, un señor de Alcorlo, que cuando el pantano debía tener como 65 años, se trasladó a vivir a un pueblo cercano, como está a tres o cuatro kilómetros, la toga, y todos los días iba al pantano, caminando. Monte a través, iba al pantano, se daba una vuelta por las aguas y se volvía a su pueblo. O sea, tenía que ir. Es que tenía que ir. Otro caso. El padre del amigo mío. Un día me contaba, dice, mi padre, hasta que se murió, tenía una jardinera en la terraza. Dice, con una parra. Dice, una parra de Alcorlo. Dice, ¿y para qué quería la parra? Dice, es que mi padre no se pensaba que el pantano era eterno. El pantano se pensaba que la habían hecho para paliar la sequía de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años. Pero es que luego, cuando te pasara esa sequía, iban a abrir las compuertas y Alcorlo iba a ser como como toda la vida. O sea, imaginaos, ¿eh? Todos los días regando la parra, pensando que un día voy a volver con esta parra donde estaba antes. Es para flipar o no. Bien. No hay tiempo. He escrito por aquí, he escrito tantas cosas y he dicho tan pocas. Digo, lo peor de todo, creedme si os digo, es no poder visitar las calles o lugares que recorreste de crío. Cualquiera, aunque viva en América, puede que un día vuelve o añore el poder volver allí, pero en el caso de Alcorlo es incluso peor que un pueblo abandonado desde hace 60 años y con las casas desmoronadas por el paso del tiempo. Al menos allí quedan sus calles. Alcorlo ni siquiera hay. O sea, la vereda matallana me da igual, las cabezadas, Robledar me da igual. Aunque queden un montón de piedras, un majano, allí están las calles y allí están las piedras. Pero Alcorlo, Alcorlo nadie va, nadie puede pasar otra vez por sus calles. Solamente en el año 95, que bajó una barbaridad el pantano, pudimos estar otra vez en la plaza. Yo estuve encima de la casa de mis padres. Desde entonces, el pueblo rara a ver, se ha vuelto a ver alguna piedra. Bien, os voy a poner un vídeo de creo que de 20 segundos, ¿vale? Hablando del daño psicológico, de lo que sentí una noche, como tantas, de verano estando por allí, por aquellos cerros. Lo que es el duelo, la verdad. Algo que le he dado donde no era. Bien. Estos eran mis pensamientos o mis sensaciones de aquella noche. 20 de agosto de 2010. Son las 22.57 de una noche de verano. Luna llena, viento en calma. Miro a esas aguas del pantano con nostalgia, tristeza y resignación. Los recuerdos y la tristeza confunden mi memoria. Los sonidos de los grillos y las ranas, de los niños jugando en las calles, los olores de la siega, de las ovejas. Todo llega de nuevo a mi memoria, como si no hubiera pasado el tiempo. Sin embargo, ahí está, Alcorlo, mi pueblo, reposando para siempre en el fondo del pantano. Pues eso es. Yo cuando estoy allí me acuerdo de todo aquello. ¿Sí? Bueno, no queda mucho tiempo. Os voy a contar una pequeña anécdota en personal para no ser tan agria esta charla. Yo realmente no guardo rencor a la gente que diseñara el pantano y tal. Yo creo que mi vida ganó bastante con que hicieran el pantano. Porque si no hubieran hecho el pantano, pues yo creo que mis padres no podían haber pagado ningún estudio, por supuesto. Entonces, bueno, me hubiera ido a trabajar de pinche de cocina o de cualquier otra cosa y realmente no creo que hubiera llevado la misma vida, ¿no? Pero bueno, a mí me pilló casi con 14 años. Ya había terminado el jefe. Y la casualidad, pues alguna vez es la casualidad la que la vida te lleva. No que tú quieras. Es la casualidad. Mira por dónde, en ese último año, en esos últimos meses, fue por allí a comprar judías. La judía de Alcorlo era bastante conocida y de bastante fama. Y fue por allí el dueño de Rodamientos 10, que en sus años, por lo visto, era profesor de maestría. Y le preguntaron mis padres, oye, ¿qué va a hacer el chico cuando se vaya de aquí? Dicen mis padres, pues, no sé, ha terminado la escuela. Pues le pondrá a trabajar, no sabemos. Y le dijeron, oye, pero ¿por qué no entra en maestría que de allí sale unos años después con un oficio? Y le dijeron mis padres, pues, claro, entre que no había trabajo y que tienes 14 años, ¿qué vas a hacer? Pues estudiar. Estudiar, aunque sea de mala manera, estudiar. Y bueno, pues, llegamos a Guadalajara, a lo que era maestría. Mi padre, que no sabía ni dónde estaba maestría, habló con un señor del Arroyo de Fragua, que llevaba viviendo varios años ahí en Guadalajara, y nos acompañó. Pues ya como salía, hace la solicitud, y el señor aquel, del centro, nos subía a la planta de arriba y nos fue enseñando unas vitrinas que había allí con trabajos hechos de los estudiantes. Y llegamos a la primera, que había alternadores y motores eléctricos desmontados y tal. Y no se le ocurre más que decir al señor, esta es la frase clave. Dice, mira, mira, eso es lo que hacen los mecánicos. Digo que en mi vida había visto nada, pues se me quedó arriba. Total, que bueno, dimos la vuelta para arriba de instalaciones y bajamos a la planta de abajo y hay que rellenar el papel. Nombre, Agustín, Esteban, tal. Y ya cuando llego al estudio que iba a hacer, me quedo ahí parado y me dice el señor, pero ¿qué quieres estudiar? Y digo, pues, yo menos mecánico, lo que sea. Y me dice, ¿el estricista entonces? Digo, ¿el estricista? El estricista. Yo creo que no se pasaron ni quince días que ya estaba ahí estudiando y cuando hablando con los compañeros me dice, esto es lo que haremos nosotros. Esto es lo que hacen los estricistas, bobinados eléctricos, bobinar motores. Mira, lo que no quería, me metí de cabeza. Lo que no quería, me metí de cabeza. Casualidades que tiene la vida, mis últimos treinta años de trabajo, ¿eh? Ha sido de mecánico el estricista. L. Y es más, que estoy encantadísimo, creo que no hubiera podido acertar con otra profesión mejor que me haya dado tantas satisfacciones, ¿no? Eso de coger una máquina que no funciona por desgaste o por avería y volverla a la vida, creo que eso no está pagado. Pues así me he tirado treinta años. Gracias a que aquel hombre dijo, ¿esto es lo que hacen los mecánicos? Y se equivocó. Bueno, tengo por aquí algún punto más, pero me gustaría emplear este tiempo en que me preguntaréis algo, porque entiendo que alguna duda seguramente que tendréis, ¿no? No sé, ¿de cómo era el pueblo o a qué pasó con algo? ¿A alguien se le ocurre, Antonio? Cuéntame algo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Agustín, por esta charla que a mí todos nos ha servido, pues para conocer de una forma muy directa, contada por una persona que lo vivió, cómo fue la destrucción de un pueblo. Y eso ha pasado con otros veintitantos pueblos. Eso es lo terrible. No, yo te quisiera preguntar que hay alguna cosa más, y es que algo más se salvó. ¿Nos puedes decir algo de cómo se salvó la iglesia? Alcorlo tenía una iglesia, bueno, no vamos a decir importante, pero sí conservada, sí bien conservada. La habían restaurado creo que por el año veintiocho, me suena. Estaba en buenas condiciones. Tenía una ermita también, y la ermita, el clero no la cobró, por lo visto. Y la iglesia, la iglesia, pues el clero no hizo nada para ni transportarla ni nada, pero en Azuqueca, el barrio de Azfay, que ya tenía bastante chalés, pues la asociación que tenían allí pensaron en ella, y por sus propios medios, o sea, eso no se lo pagó ni la confederación de los gráficos del Tajo, ni nadie, solamente por sus medios. Llegaron allí, enumeraron las piedras, las desmontaron en los camiones y se las llevaron a Azuqueca, en el barrio de Azfay, repito. Realmente no ha quedado una iglesia exactamente como era, porque también utilizaron, pues, algunos materiales del pueblo de Sacerdoncillo, que está al lado de Tamajón, un pueblo que, bueno, que en la guerra lo bombardearon y ya nadie más volvió a vivir allí. Bueno, pues gracias a eso, gracias a eso, la iglesia está allí. No exactamente, que se sepa, pero bueno, ya allí ha quedado bastante bien construida, y bueno, espero que para muchos años. Luego recuerdo también que, como contaba antes, recuerdo que en el año 75 pude hacer una visita al Corlo, estaba todavía entero, todavía vivía la gente allí, con el cruz al Carreño de Montaña, que lo presidía entonces Perdices, García Perdices, y fui con otros amigos y con Santiago Bernal, e hicimos un recorrido por el pueblo fotografiando todo, pero bueno, aquello ha quedado, pues, en archivos particulares y más. Es una pena que, tanto con al Corlo como con otros pueblos, no se hubiera hecho antes un estudio, pues, topográfico, urbanístico, fotográfico, no sabes que se hubiera hecho aquello, ¿no?, con al Corlo. Perdona, que estaba pensando en otra cosa, que os iba a decir. ¿Que ibas a decir algo sobre eso? No, no, no sobre eso. Repíteme la pregunta. Bueno, no, pues, te quiero decir que hicimos algunas fotografías, pero no con un sentido exhaustivo del estudio, de cuántas calles había, de qué tipología de los edificios... Por aquellos entonces, nada, nada, nada. Por aquellos entonces, la política era esa, expropiar y tirar. De hecho, muchos de los pueblos que tenemos por ahí, como las cabezadas, por ejemplo, pues, sí, van con la máquina y lo hunden ya directamente. Os voy a contar, os voy a leer un trozo de una carta que cayó el otro día en mis manos de un pueblo de Galicia para que os hagáis una idea cómo se las gastaba, ¿eh? He dicho antes que al Corlo les mandaron un mes antes una carta diciendo el día 27 es vuestro último día, ¿vale? Bien. El pueblo se llama alberguería, es de Orense, creo, tengo por aquí la carta, y dice, dice, aparte de la encabezada, como consecuencia del temporal existente, se ha acordado prorrogar el plazo para proceder a la evacuación del pueblo de alberguería hasta el día calidad, haciéndole a usted saber que el vecino que el referido día siga oponiendo resistencia a la ocupación y no haya desalojado su vivienda, será ese mismo día lanzado por la fuerza pública sin excusa ni pretexto alguno. Vamos, solo le faltó poner... Le echaremos a la calle de una patada en el culo, ¿eh? O sea, canciones de aquí, ninguna. Así se las gastaban. Así se las gastaban. Os puedo contar Santa María de Pollos en el pantano de Buendía, que lo conocí hace cuatro meses en mi blog, ponéis pollos en Santa María de Pollos y hay ahí varios folios con detalle que lo titulé Pollos y al corlo, creo que diferencias y no recuerdo exactamente el título, ese pueblo lo pilló el pantano de Buendía y fue como 15 años antes que al corlo. Los de al corlo que se quejan, o nos quejamos, de que nos trataron mal, que no sé qué, era para que conocieran cómo los trataron allí. A muchos no les pagaron. No les pagaron en nada. Es nada. Los cogieron de este pueblo y los llevaron como 10 kilómetros más allá a una finca expropiada que les propió el gobierno de un terrateniente que llevaba 8 o 10 años sin trabajar. Allí les pusieron los barracones de chapa que nos contaban los hombres que tienen ya 85 o 90 años que caían las goteras igual que dentro que fuera de chapa, imaginaos el invierno, donde se tiraron 3 o 4 o 5 años labrando la tierra, trabajando la tierra sin producir nada y nadie les pagó nada. Ni se acordó de ello. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Ahora me viene a la cabeza otra cosa sobre el corlo. Que es que, como lo hago mal, yo no tengo experiencia en estas cosas, pues tenía que haber leído esto y no haberme inventado nada. Mirad lo que pasó. Ya me ha entrado la inspiración. ¿Hay alguna otra pregunta más por vuestra parte? Hemos cumplido nuestro horario. Pues nada, muchas gracias. Mirad, el próximo mes, concretamente el lunes 13 de diciembre, va a haber en este mismo lugar otra conferencia de este mismo ciclo. Vendrá José Antonio Pinel, que es un profesor de literatura, ya también jubilado, que nos va a hablar, en su caso, de un pueblo que él también vivió, que fue Jócar, al cual pueblo se le vino toda la desgracia igual, de las mismas formas que nos acaba de contar Agustín con Alcorlo, solo que allí no fue un pantano el que se lo merendó, sino que fueron unas máquinas excavadoras que a conciencia lo limpiaron de tal manera que hoy es imposible saber dónde estuvo Alcorlo. Se sabe que allí hay, perdón, dónde estuvo Jócar. Allí hay una fuente y debió de estar por allí. Y en cualquier caso, otros 20 y tantos pueblos con esos mismos en la sierra, porque este libro está hecho con los despoblados, expropiados y abandonados de la serranía, pero Guadalajara, la provincia tiene muchos más. Por ejemplo, en la zona del pantano, como acaba de comentar Agustín, Pollos, pues fue un lugar también sangrante, ¿no? Ya se lo derrumbó en tu momento. Perdona. En Alcorlo, cuando hicieron la expropiación, valoraron las tierras y demás, pues dieron la opción de, en vez de pagarlos, trasladarlos a otro lugar, como habían hecho en Santa María de Pollos que os comentaba antes, ¿vale? Bien. Solamente tres familias pusieron interés. Las demás les querían traer el dinero. ¿Por qué? Pues en Santa María de Pollos ese grupo los llevaron allí, como decía, 8 o 10 kilómetros. Pero sí hubo otras familias que las reubicaron en Burgos, en Palencia y por ahí en otros sitios. ¿Vale? En Valladolid también. Bien. Ah, bien, sí. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué hacía eso el Gobierno en vez de pagar, reubicar a la gente? Bien. Después de la Guerra Civil, os lo leo textualmente de lo que he escrito aquí, recién acabada la Guerra Civil Española, el Gobierno creó el Instituto Nacional de Colonización, con el que se construyeron cerca de 400 nuevos pueblos en todo el territorio nacional, para dar un empuje a la economía a través de la agricultura y la ganadería, después de la devastación producida por la Guerra Civil. ¿Qué es lo que se trataba? Lo que se trataba era de que esa gente en vez de ir a la ciudad siguiera trabajando en algún sitio. O sea, yo no te pago, pero te doy al impuesto de trabajo. ¿Vale? Muchas veces era obligatorio y otras veces era... Lo decidías tú. En el caso este de Pollos, algunos se fueron allí y entiendo que algunos cobraron, pero muchos nos dijeron no hemos cobrado nada. Entonces, bueno, en Alcorlo hicieron también esa propuesta y empezaron a decir ¿pero dónde nos van a llevar? Pues a Extremadura. Y todo el mundo, que no conocían ni Extremadura, dijo, ¿pero qué me estás contando? O sea, darnos el dinero que nos tengáis que dar que no vamos a ir a ninguna parte. Pero bueno, que sepáis que también estaba esa opción, ¿vale? Gracias al plan este, al Instituto Nacional de Colonización. Yo, por cierto, conocí a un señor más mayor que yo, de Extremadura, que se acogió a eso. Les daban una tierra, una casa y una yunta de mulas. ¿No? Creo recordar. Bueno. Pues yo qué sé. Bien, deciros que otra vez que en la página web de alcorlo.com ahí tenemos mucha información y luego la mía personal de alcorlopantano.com ahí hay una pestaña que dice Alcorlo, mi pueblo. Ahí hay una lista de muchos escritos, recuerdos, artículos, post o como se llaman. Y bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.